Mi nombre es Roberto Castillo, soy jefe de campo de la agrícola Llano Negro, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica del Paraíso, para servirle. Es un duro trabajo. Estamos trabajando en una zona prácticamente semiárea, donde los factores como salinidad, falta de agua, malas calidades de agua. El almendro quizás es uno de los frutales que primero florece. Estamos expuestos a temperaturas muy bajas, heladas durante floración y cuaja. Es limitante trabajar en esta zona. A pesar de todos los adversos que tenemos, la calidad de fruta es buena. Hay un sabor que la gente reconoce que es local. Si eso lo pudiéramos sacar al mundo y lo pudieran identificar como almendra valle, sería ideal para todos. El efecto inmediato fue la floculación de suel. Es brutal. ¿Cómo se va a hablar cuando hablo de este producto? Es brutal. Porque en menos de dos semanas la floculación ya estaba a la vista. Nosotros seguimos el producto después de la inyección, haciendo varias calicatas. Vimos que la floculación apareció la segunda semana después de la inyección, de los primeros 25, ya teníamos el resultado esperado. Y a nivel del perfil completo, ni siquiera la línea que baja del gotero, sino que fue a través de todo el camión. Con el uso de cats, es que tenemos aumento del doble. Duplicaron la concentración de hierro en hoja, duplicamos la cantidad de calcio en hoja. Desde octubre empezamos a observar la curva, digamos, exponencial. Obviamente que en los meses de diciembre, hacia el verano ya empieza a bajar, pero no quedamos a final de temporada con niveles bajo lo óptimo. De hecho, estamos en lo óptimo. Debo ser franco, yo no quería este producto aquí en el campo. No lo quería. Nosotros como empresa tratamos de generar conceptos de suelo vivo, pero sí con una información técnica. Juan Cristóbal a mí me orientó un poco más en la transformación del producto en ácido sulfúrico. No es un ácido sulfúrico instantáneo, sino que son por pulso. Obviamente que está condicionado a ciertos elementos que están en el suelo, pero al hablar de pulso, de tener la floculación que vimos, de esto generar de manera directa o indirecta un mejor crecimiento regular, porque está mucho más suelto, el agua también tiene mayor cantidad, o sea, las raíces tienen mayor cantidad de agua disponible, y también aire, oxígeno, para poder crecer. Obviamente fue una de las cosas que pudiéramos ver como resultado en la planta. También hubo un mayor crecimiento regular, porque se mejoraron las condiciones de suelo. Sí, lo recomiendo.